¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 31 de enero en Semana? Pues la opinión gira en torno al futuro que le espera el canciller Álvaro Leiva a ocho días de haber sido suspendido de su cargo por la Procuraduría. Porque el canciller sigue produciendo decisiones y firmándolas como ministro de Relaciones Exteriores, a lo cual está impedido porque actualmente se encuentra suspendido de sus funciones. Por ejemplo, firmó la declaración de protesta ya suspendido contra el presidente Milley por su violento ataque contra el presidente Petro. La última es que al frente de su equipo en la cancillería convocó a una nueva licitación de pasaportes que fue por causa de la cual se decretó su suspensión como canciller. Por haber echado para atrás por orden de Petro la licitación anterior, no obstante haber cumplido con todos los requisitos legales, generándose así una millonaria demanda contra la nación. Por intentar parar este perjuicio fue por lo cual la petrista directora de la defensa jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, fue puesta de patitas en la calle. Lo más extraño es que el reversazo de la licitación estuvo acompañado por todo tipo de especulaciones de que el gobierno estaría pretendiendo favorecer a un socio extranjero de nacionalidad desconocida. Pero se echaron muchas teorías y efectivamente en la nueva licitación, al contrario de la primera, se abre la posibilidad de que los oferentes no produzcan la libreta exclusivamente en Colombia. Lo cual era una exigencia que fue lo que llevó al presidente Petro a declarar que esta primera fue una licitación sastre, porque el único oferente que cumplía con ese requisito era Thomas Greggs & Sons, compañía que lleva años con el contrato. Hasta el movimiento, o hasta el momento, Petro ha defendido ferozmente a su canciller Leiva, pero como no puede alegar que es funcionario de elección popular para que lo proteja la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como fue su caso, lo que dice es que pretenden no dejarlo gobernar en el contexto del golpe blando que ha denunciado que están preparando o ejecutando ya en su contra. Si el presidente se niega a nombrarle reemplazo a Leiva durante suspensión como ordena la ley y si el canciller respectivo sigue actuando en medio de su suspensión, ¿qué caminos tiene la Procuraduría? Por un lado, que la sala de instrucción de la entidad termine extendiendo otros tres meses la suspensión de Leiva, mientras la sala de juzgamiento que ya le imputó cargos resuelve si lo destituye finalmente o no. Pero en el interregno se puede consolidar un grave desacato del gobierno a ese organismo de control, lo cual es un delito y se configurarían dos hechos inéditos en la historia del país. El primero, la suspensión de un ministro en pleno ejercicio de su cargo. Y la segunda, un delicado choque de trenes entre el gobierno y la Procuraduría, porque el primero se niega a cumplir con una decisión legítima tomada en derecho de apartar al canciller de su cargo de manera temporal o, de pronto, de manera definitiva. Otro hecho inédito en la historia del país.